Empresarios chinos y costarricenses, autoridades de gobierno de ambos países y representantes gremiales participan hoy en la primera cumbre empresarial Costa Rica-China. Esta actividad se realiza en el marco de las actividades de inauguración del Estadio Nacional. La cumbre se celebrará desde hoy, 24 al 26 de marzo. Se cuenta con la participación de más de 100 empresarios chinos de regiones como Shanghai, Peking y Guangzhou, quienes representan a diversos sectores como el industrial, textil, alimenticio, tecnología, energía limpia e industria aeroespacial, entre otros. Con esta actividad vamos a arrancar esta nueva etapa en la relación comercial Costa Rica-China que nosotros esperamos sea una etapa de aprovechamiento de las oportunidades que brinda el Tratado de Libre Comercio. Como parte de esta actividad se van a realizar ruedas de negocios en las que participan empresarios de ambos países. Gracias. Gracias. Gracias.